La sub-17 de El Salvador realizó este miércoles un amistoso con FESA, equipo de tercera división en el Estadio Cuscatlán, previo a su partido de vuelta de repechaje contra Guatemala el sábado en este mismo escenario. Los dirigidos por Rafa Tobar mostraron mucha actitud en el encuentro, aunque FESA tuvo el mayor control del balón. El primer gol de FESA fue al minuto 14 por intermedio de Jefferson Polio en el primer tiempo. Para la etapa de complemento, los técnicos de ambas escuadras realizaron cambios en sus equipos. FESA anotó el segundo gol al minuto 54 por intermedio de Víctor García. Dos minutos después, nuevamente FESA anotó el tercero. La sub-17 descontó al minuto 70 por intermedio de Douglas Alvarado. Con imágenes de Samuel Doño, informó para LaPrensaGrafica.com, Héctor Acosta.